Muy rápidamente, también hoy se juega la final de fútbol. Los cartagineses podrían ser campeones después de 81 años. ¿Abrazo esto? ¿Abrazo esto? Para nadie es un secreto que yo soy morado. Pero déjeme decirle, yo voy a brincar mucho y voy a ser muy feliz si gana el club Sport Cartaginés. Porque yo no le digo cartaguito. Es el club Sport Cartaginés que debe volver a ser campeón. No, pero no, yo no puedo dar a sueto. Por eso, porque efectivamente hay mucho que hacer en Costa Rica. Así es que, suerte Cartagos. Nada contra los amigos de la liga, pero es que son 81 años.